y estoy muy contenta y muy orgullosa de todo el trabajo hecho, así que enamorada de todo el equipo y bueno, así que este año van a ir saliendo cancioncitas a lo largo de los meses, ya han salido dos salió el día del enemigo, fue la primera, hace muy poquito salió la segunda que se llama hasta aquí de la que ayer salió el video en YouTube Están viendo un poquito en un avance, ya lo vamos a estar conociendo un poquito más Están viendo atrás Pero bueno, voy a decir, siempre es ligada a la música Toda la vida, sí, claro ¿Y en qué momento dijiste, quiero vivir de la música, quiero trabajar para vivir de la música o profesionalizarme? Vos sabés que yo soy, se me va a caer el documento, pero yo soy hija de MTV y MTV hizo un mal con todos los músicos porque todos creímos que nos podíamos hacer famosos y vivir de la música como si alguien alguna vez nos fuera a encontrar y decir bueno, tú vas a ser famosa y eso ya, por supuesto que ya dejó de ser un sueño desde, yo soy una persona grande ya, ¿no? Pero después de los 20s ya dije, ah, como, yo ya vivo de la música, digamos Eso es una suerte que yo tengo muy grande, yo soy profe de música Y entonces la música es como que me rodea por todos lados Tengo la suerte de poder trabajar también haciendo música para teatro Pero como la música es mi, ya, yo ya soy exitosa, no sé cómo Estás al lado de nuestra edad pop, no sé si sabías Bueno, un orgullo entonces No, está bien, porque bueno, quizás el objetivo, como decías vos, en algún momento es Belles, River, no sé, pero uno dice, bueno, con estas pocas cosas que voy logrando La verdad que van cumpliendo su sueño Claro que sí, claro que sí Y sacar un video es, y dos, increíble, ¿no? Imagínate, sí, es mucho trabajo Es mucho trabajo de muchas personas Sí Obviamente, a mí, no, no, obviamente, la verdad que no Pero a mí me gusta mucho sentir como que esa canción que salió por ahí a través de esta cabeza y de esta voz Al ser varias personas las que la reciben, la embellecen y la terminan como de dar su amor Claro Es como pertenece a muchas personas Bien, bueno, eso vos dijiste justamente lo que sale de mi cabeza Porque por ahí el músico es el cover o tocar canciones de otro Pero, ¿cómo vienen las letras, la letra, la música a tu cabeza? Uf, es, ¿qué tema que estás tocando? Y inspiración, en realidad, si vos querés, hay por todos lados Yo debo decir que tengo una manía que me echo de edad Que tiene que ver con un poco practicar la creatividad Sí Que es escribir, yo escribo todos los días Para mí, uno de mis fuertes, yo no estoy diciendo que sea buena Solo digo que es uno de mis fuertes Está bien, pero bueno, tígrosela, sí Yo soy, antes me consideraba solo música Ahora me considero quizás más poeta que música Entonces, para mí, escribir todos los días es algo que yo siento Es un ejercicio que empezaste a hacer Claro, claro, claro Entonces, por ahí son tres renglones Y eso ya es un poema, ¿entendés? Entonces, como ese trabajo, de repente un día que te pasó algo Y tenés muchas ganas de decir algo Ese día de eso se convierte en una canción Claro Definitivamente Entonces, hay un trabajo que se puede aprender a hacer Claro Y leo mucho Leo muchísimo La preparación es importante en este caso Sí, claro, leo muchísimo Muchos poetas Muchos escritores Me encanta leer Y luego quizás tengo un blog de notas Donde alguna que otra cosita me puedo robar por de acá Otra de por de allá Sí Y bueno, esas cosas Y después todo va uniéndose para presentarse Todo termina siendo una especie Se mete todo adentro de una ola gigante Se revuelve Uno le pone sus emociones Y cuando saca la cucharada Es una canción de una Claro Exactamente Bueno, nosotros ahora te vamos a escuchar Nos vas a cantar algo justamente para escuchar Esa letra que sale de esa olla Esa mezcla Exactamente Escuchamos entonces a Eugenia El día del enemigo ha llegado Rosado por lo que he llorado Si el odio es amor desordenado Que hace ¿Qué a hacer? ¡Qué a hacer! El día del enemigo ha llegado Y rezó por todo lo que nos ha separado El núcleo del cometa está dañado ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? El día del enemigo ha llegado No subestimes la delicadeza ni el cuidado Tus ojos de tormenta han rebalsado ¿Qué hacer? 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 Muy bien. Bravo. Muy bien, Ejene. La verdad que muy linda voz. Gracias. Y muy linda la canción. Gracias. Muchas gracias. ¿Esto es parte del trabajo que estás haciendo de este disco? Esto es parte, sí. Sí, sí. Es un disco un poco de desamor. Y están... En realidad es un disco de desamor, pero es un disco de amor propio también. Bien. Porque... ¿Cómo sería eso? ¿Qué significa? Y, a ver, junto con ese proceso de desamor, tuve la suerte de poder pagar un psicólogo. Básicamente. Así que quiero agradecerle a mi psicólogo porque sin él estas canciones no estarían acá. Claro, es un disco sobre desamor, pero con una mirada más hacia mí misma en esa situación. Y un proceso de curación de todo. Claro, de sanación, del porqué de crecer. A veces una se pone un poco en la situación de víctima y la situación de víctima es un rol que una cumple, digamos. No hay un victimario sin una víctima, digamos. Claro, sí. Tampoco estoy tratando a la otra persona de victimario, digamos. Muy fuerte decirlo. Pero son roles que uno cumple y hay mucho que mirar hacia adentro en la relación con cualquier persona. ¿Y este disco significa eso para vos? Sí, totalmente. Me parece impresionante cómo uno puede aprender de uno mismo gracias al otro. Mirá. Así que, sí, es súper existencialista. No, pero está perfecto, está perfecto porque de ahí justamente sale esa inspiración que decíamos recién. Claro, totalmente. Y contanos sobre este show en el Conte Grand. El 22 de ahora, de junio, ahí en el Conte Grand va a estar el Templo del Pop. Que es una institución sanjuanina. Y en el Templo del Pop va a estar de DJ La Gema y DJ Gavis. Y luego va a haber cóctel, va a haber la presentación de una marca de ropa que es Salem. Así que, bueno, vamos a estar un poco de brujería ahí porque es Salem Witches. Sí, la conocemos, ¿cierto, Charlie? ¿Ah, las conocen? Sí. Bueno, me vestirán ese día de bruja, no sé, ustedes verán si tienen ganas de ir. Sí, sí, porque no nos animamos. Y bueno, voy a estar yo compartiendo mis canciones con una producción un poco más, porque este disco está bastante más electrónico de lo que acaban de escuchar. Claro, esto es más acústico. Esto está más acústico, sí, pero estoy como ahora en este momento trabajando una apuesta bastante más jugada respecto del sonido. Y vayan, no se lo pierdan, tienen que meterse a la página del Templo del Pop y ahí van a encontrar los tickets. La verdad que va a ser una noche preciosa. A las 7 de la tarde arranca todo. 7 de la tarde, perfecto. Bueno, nosotros ahora nos vamos a ir a un mini corte cortito, pero nos vamos a ir escuchando este nuevo video, viendo este nuevo video. Bueno, preséntalos. Bueno, vamos a ver hasta aquí el cringe del romance de Eugenia Renata. Dale, lo escuchamos. El año que viene quiero rosas Por eso me arrojo al abismo Las rosas no nacen de cosas Que no sean De uno mismo El año que viene quiero rosas Abrirme a la urgencia del rocío Retirar la estida de mi memoria Nada es mío Suelto y confío Yo vi, volví, volví hasta aquí Dolí, dormí, 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 hasta aquí El año que viene El año que viene quiero rosas Suficiente ausencia Suficiente ausencia de cosechado Ausencia de otros Ausencia de otros Ausencia de mí Ay, luna, dormí, 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 hasta aquí El año que viene quiero rosas Me prometo no sembrar ansiosa Abrazo a mi madre Sí, no sé por qué No sé por qué nos ubicamos acá, chicos Ahí está Vamos, vamos Ahí está Vení, quédate acá Siempre en el medio vos Era que él tenía que estar solo Era así, ¿no? Ahí está, perfecto Bueno, pero no nos vamos todavía Porque Charly, contanos No, no, no No nos vamos ahí Yo quería irme Pero vos decís Que no tenemos una fiesta Sí Tenemos una fiesta